Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde diariamente te informamos con las mejores y más variadas noticias sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. Ante el inminente regreso del presidente interino Juan Guaidó, sus aliados opositores le piden a sus compañeros estar atentos y preparados para posibles ataques y persecuciones en su contra. El llamado es a no descuidarse ni un segundo y mantenerse atentos a cualquier movimiento del régimen en contra de la oposición venezolana. Aunque Diosdado Cabello ha asegurado que la integridad del líder opositor está garantizada a su regreso, nadie se come ese cuento y las alarmas están encendidas en atención a lo que pudiera pasar en el país en las próximas horas. Quédate con nosotros que enseguida te contaremos más detalles de estas interesantísimas noticias y no olvides seguirnos diariamente si quieres mantenerte siempre, siempre, siempre bien informado con lo que acontece en el país. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, advirtió este lunes 10 de febrero que vendrán más campañas y ataques orquestados por el régimen de Nicolás Maduro contra quienes trabajan con el presidente Juan Guaidó. Tenemos información que desde el régimen y sus aliados camuflados vendrán más campañas y ataques contra quienes trabajamos junto al presidente Juan Guaidó para la pronta salida de la dictadura narcoterrorista. Mantenemos nuestro foco, cese de la usurpación y una Venezuela libre. Público, Carlos Vecchio está claro sobre cuál debe ser la actitud de los integrantes de la oposición venezolana y qué es lo que se puede esperar de los representantes del régimen. Esto a pesar de las promesas que ha hecho el número 2 del chavismo Diosdado Cabello, quien durante una marcha chavista reiteró que no habrá acciones contra el líder opositor tras su gira internacional, pero advirtió, la justicia a veces tarda pero siempre llega. El número 2 del chavismo Diosdado Cabello afirmó este lunes que no va a pasar nada en Venezuela tras la gira internacional del presidente interino Juan Guaidó, cuyo regreso al país está previsto para esta semana. Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico, la verdad a nosotros no nos afecta. No va a pasar nada, él es la nada y la nada no puede generar otra cosa que no sea la nada. Declaró a periodistas el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista que rige en el país con poderes absolutos. Pero como sabemos este personaje no es de fiar y cualquier cosa se puede esperar, sobre todo porque sabemos que el presidente interino Juan Guaidó tiene prohibida la salida del país por una orden de la justicia del régimen de Nicolás Maduro que violó cuando emprendió el 19 de enero una gira por Colombia, varios países de Europa, Canadá y Estados Unidos que lo reconocen como mandatario encargado. El jefe del Parlamento fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, quien prometió aplastar la tiranía de Nicolás Maduro. Además fue invitado al discurso de Estado de la Unión que dio la semana pasada al mandatario norteamericano. Al presentarlo ante el Congreso, tanto republicanos como demócratas lo ovacionaron en un claro reconocimiento a su presidencia interina. Sin embargo, Cabello aseguró que en el caso de Guaidó, quien es acusado por la dictadura, entre otros delitos de traición a la patria, no habrá impunidad sin llegar a mencionar un posible arresto. Pese a que no hay confirmación de cuándo volverá al país el líder opositor, Washington advirtió al régimen de Nicolás Maduro que habrá consecuencias en caso de medidas contra Guaidó. Una fuente del entorno del dirigente indicó el lunes a la agencia AFP que el presidente llega a Venezuela esta semana. Tomaremos acción conjunta. Regresaremos pronto a Venezuela para que los venezolanos, como siempre, hagamos nuestra parte, señaló Guaidó este domingo en su cuenta de Twitter. Asimismo, el líder opositor publicó este lunes un video en el que llamó a la población venezolana a reactivar la movilización contra la dictadura chavista. Si bien reiteró que su regreso es inminente, no dio una fecha específica. Destacó los resultados de su gira y aseguró que los países que lo reconocen como jefe de Estado legítimo están dispuestos a aumentar la presión hasta el máximo nivel que haga falta. Pero indicó que un factor clave será consolidar el movimiento opositor. Dejar a un lado cualquier diferencia y trabajar en una ruta clara para vencer a la dictadura. Para que esto ocurra, los venezolanos dentro y fuera del país debemos hacernos sentir con fuerza, expresó. En su escalada para forzar la salida del poder de Nicolás Maduro, que incluye un embargo petrolero, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció el pasado viernes restricciones contra la aerolínea estatal con Biasa. Se suman a las sanciones a PDVSA, a la petrolera estatal, a las sanciones al sistema financiero. Es una agresión permanente. Condenó Cabello durante una marcha del oficialismo en apoyo a los trabajadores de la aerolínea. Con Biasa aseguró este lunes en un comunicado que seguirá operando con total normalidad. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también dio a entender este lunes que su retorno a Venezuela, finalizada ya su gira internacional, se producirá en un futuro cercano y llamó a la población a reactivar la movilización contra el régimen de Nicolás Maduro. No obstante, no dio una fecha específica para su retorno. El objetivo, indicó Guaidó, es lograr elecciones presidenciales realmente libres y aseguró que para ello tenemos el apoyo del mundo que se comprometió a desconocer cualquier fraude que intente la dictadura. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr nuestros objetivos, pero para eso los necesito a todos ustedes, agregó. El mensaje representa la primera aparición pública de Guaidó luego de que su gira internacional finalizara oficialmente el pasado jueves en Estados Unidos. Allí protagonizó un acto con la diáspora venezolana en Miami y a lo largo de buena parte de la semana se reunió con altos funcionarios del gobierno y del poder legislativo, incluida la reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, así como con organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. También estuvo presente en el discurso del Estado de la Unión donde Donald Trump le dedicó un pasaje de su mensaje al Pleno del Congreso y la Corte Suprema. Aquí, en esta noche, hay un hombre muy valiente quien lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Aquí con nosotros está el verdadero presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Así lo dijo Donald Trump ante el aplauso de los representantes de los dos partidos en el Congreso. Señor presidente, lleve este mensaje a su país, agregó. El pueblo estadounidense está unido al venezolano en su grandiosa lucha por la libertad, agregó. Antes, Guaidó estuvo en Colombia, Europa y Canadá, donde protagonizó encuentros del mismo calibre. Al respecto, Guaidó aseguró durante su mensaje que regresa a Venezuela con compromiso de nuestros aliados con acciones y medidas que se irán ejecutando, expresó. La ruta de regreso a Venezuela de Guaidó es incierta, considerando que sobre él pesa una prohibición de salida del país emitida por el régimen de Nicolás Maduro. Más allá de ello, la Casa Blanca realizó una advertencia al régimen al respecto. Esperamos que pueda regresar sin ser molestado. Y esperamos que el régimen haga el cálculo, especialmente después de este viaje, de que el apoyo a Guaidó es fuerte y que cualquier acción en su contra se convertirá en un error. Expresó durante una conferencia telefónica de la que fue parte de Infobae el enviado especial Elliot Abram. Guaidó ya había burlado la orden en una ocasión anterior en el 2019. En ese entonces volvió en avión y entró al país a través del aeropuerto de Maiketía, donde oficiales de migración le sellaron el pasaporte. Fue recibido por partidarios y no corrió peligro de detención. El gobierno norteamericano indicó que espera que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pueda regresar de manera segura al país luego de su visita a Washington en el marco de una gira internacional que llevó al mandatario a reunirse con varios líderes políticos y jefes de Estado, tanto de Europa como de América, y lanzó una advertencia al régimen de Nicolás Maduro al respecto. Esperamos que pueda regresar sin ser molestado y esperamos que el régimen haga el cálculo, especialmente después de este viaje de que el apoyo a Guaidó es fuerte y que cualquier acción en su contra se convertirá en un error para el régimen, declaró a periodistas el representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Venezuela Elliot Abram. Por ahora todos estamos a la expectativa del glorioso momento en que el presidente interino de Venezuela retorne a suelo suramericano y se definen las estrategias que traerá como resultado de la importante gira que realizó por varios países y continentes. Las estrategias con las que venga serán cruciales para determinar el futuro próximo del pueblo de Venezuela. Nosotros por supuesto estaremos atentos para contarte de primera mano todo lo que ocurra en torno a estas y otras noticias importantes del país. Por favor no te olvides seguirnos diariamente y muchas gracias por tu diaria compañía. Para nosotros es sumamente importante contar con tu apoyo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.